Vamos a ver. Cuando tú tienes una roca de algo, de una sustancia que es radiactiva, es radiactiva porque tiene isótopos. ¿Qué es un isótopo? El carbono, por ejemplo, tiene varios isótopos. Tiene el carbono normal, el carbono donde está. El carbono tiene 6, 2, 3, 2, 3, pero el carbono a veces tiene 6 protones y 6 neutrones y a veces tiene 6 protones y 7 neutrones. ¿Vale? 6 protones y 8 neutrones. Entonces, son isótopos porque tienen el mismo número de protones pero hay distintos números de neutrones. Entonces ahí tienen masa distinta, porque este tiene más neutrones. Aquí está el carbono 12, ¿no? Aquí está el carbono 14, que es como miren el tiempo que ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una roca, una parte es carbono 12 y tiene betas puntito de carbono 14. Y eso se va gastando. Es decir, va reaccionando, reaccionando, entre comillas, esa redactividad y se gasta el carbono 14. Pero tú sabiendo el carbono 14 que le queda, sabes el tiempo que ha pasado. Desde que se creó la piedra, se formó. Entonces ahí puedes medir el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, si tú tienes una piedra, ¿cuál es la masa del carbono? ¿12 o 14? ¿No? Ok. Hay algunos que miren 14. Entonces lo que hacen es ver más o menos cuánto hay del 12, cuánto hay del 14 es de una media ponderada, según el porcentaje que haya. Si hubiera la mitad de carbono 12 y de carbono 14, la media sería 3. Pero no es así. O sea, hay mucho más de uno y muy poquito del que no es radioactivo, normalmente. Entonces en este te dan que hay 2 isotopos de cloro. No, hay 3 isotopos de cloro. Pero uno no coincide. ¿Pero hay ese que no lo coincide? Porque es un chico. Está el cloro 35, que tiene una abundancia de 75,77%. Y el cloro 37, con una abundancia de 24,23%. Que prácticamente da 100, ¿no? No da 100. A la otra no se confiere. Calcula la masa atómica del elemento cloro. Entonces, como 3 cuartos de la piedra, o de la cantidad de cloro, todo esto va a ser cloro 35, y esto va a ser cloro 37. ¿Vale? Entonces, para hacer la media de las masas, tú haces. El 75% pesa 35. Y el 24,23% pesa 30. Pero es que, en las fórmulas, ¿no? Hay un porciento después del primer estómago. No, es que he puesto el 100 abajo. Esto es un porcentaje. Esto entre 100 y esto entre 100. ¿Para qué he puesto el 100 abajo? Como lo ponen aquí. Y esto es una media ponderada. Y me da 35,48%, que si te fijas, es más o menos lo que viene en la tabla. En la tabla tiene el puente que yo aquí ya tocado. Ya está.